de énfasis, énfasis una de las nuevas caras nuevas voces del género super nuevo dígase Marby quien más nuevo el chamaquito del 15 no CX, quien más Mesías Tali quien más nuevo si Mesías, Tali entonces hay unos artistas Buloba, Chado así como con una corriente nueva entonces yo soy AD, perdón eso dije en el Instagram, yo soy AD AD Workings ambos artistas de Rompiendo Records Music una compañía aquí de la materialista son unos bonitosos Melvin muy talentosos que me llamó la atención de manera personal un video búscalo aquí Sedienta se llama la canción Sedienta sí, featuring el fótel vamos a poner la canción AD featuring el fótel el fótel perdón Sedienta un video chulísimo con una calidad óptima producido por Luis Gómez Fields muy bueno Luis Gómez quien pero tú te belinda un video de Luis Gómez Melvin si él te lo hace entonces cuando yo escucho esta canción una colaboración musical envidiable digo wow siguen apareciendo talentos con calidad con calidad en el género sigue el público queriendo disfrutar de voces nuevas de artistas nuevos nosotros que augurábamos un futuro gris para la música no para la música para la corriente nueva de artistas sí, por eso mismo hermano en un momento vimos que estaba entancada la cosa ¿no? fulano prensa y sutanejo nada más fulano brillando y fulano y más nadie ya después de ello no había vida pero no se ha volcado el género en figuras nuevas haciendo música con calidad video como este con calidad lo cual Melvin sí eleva la competencia la sana competencia sí porque ahora te digo ¿sabes cuál es la tiradera de ahora Melvin? la tiradera nueva de ahora ¿sabes cuál es? ¿cuál es? el que haga la canción maduro y el video maduro tú sabes ahora se está compitiendo exactamente y está haciendo un muy buen trabajo de todas partes Santiago Matías porque incluso hasta los muchachos de la vieja escuela tienen que ponerse las pilas obligado si no que se cuiden obligado o sea ahora la ola nueva la tiradera ahora la tiradera no es el que esté mejor montado que fulano viajó para allí que yo fui el primero en esto no música ahora se está fronteando con música con videos buenos con calidad no son videos de que párate ahí y agradecemos trabajos como este de AD con el Fóctel que son trabajos que elevan que cuando ya tuvo un video así y escucho una canción así cuando usted ve algo inferior usted no le hace caso exactamente así que vamos a escuchar esta colaboración musical AD featuring el Fóctel Cd y yo voy a ver el video